Bebé tiburón, bebé tiburón, qué gordo que sos Bebé tiburón, bebé tiburón, qué gordo que sos Bebé tiburón, bebé tiburón A ver, bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, qué gordo que sos Bebé tiburón, bebé tiburón, sos un pelajeao A ver, mi bebé pelajeao A ver, mi bebé pelajeao Baila, mi bebé pelajeao A ver, mi bebé pelajeao A ver mi bebé pelejeo tiburon, baile, bebé tiburon, bebé tiburon, que gordo que estas, bebé tiburon, bebé tiburon, se te ve un pelejeo, bebé tiburon, bebé tiburon, bebé tiburon, bebé tiburon, bebé tiburon, baile bebé tiburon, 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 ay, ror, 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 ror A ver mi zorro, venga mi zorro, venga mi zorro, a ver mi zorro, venga, venga mi zorro, a ver. A ver mi zorro, a ver mi zorro, a ver. No, la verdadera no, cierra eso. Vas a tirar todo ahí adentro, a ver mi zorro, venga mi zorrito, zorro, venga mi zorro, rorrito.